El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha dado la bienvenida a los 2.500 jugadores que forman parte de las escuelas deportivas municipales Cajamar, que se han reunido en el Palacio de los Juegos Mediterráneos para la tradicional fotografía de inicio de temporada. Una importante cifra de niños y jóvenes que se forman en los distintos clubes del Urci Almería de Balonmano, el Ciudad de Almería de Atletismo, el Mintonete de Bolíbol, el Adaba, el Club Baloncesto Almería y el Baloncesto Escolar. Los niños de Almería hacen deporte, porque en Almería todo el mundo tiene acceso al deporte independientemente de cuál sea su situación social. Creo que es algo que tenemos que valorar y sobre todo algo que tenemos que fomentar. Y en esa línea seguiremos colaborando con Cajamar en este caso, para que esta actividad no pare nunca y para que cada vez sean más los niños que se beneficien de la misma. Un alto porcentaje de estos pequeños forman parte de los módulos de tecnificación de estos clubes, lo que supone un paso más en su compromiso con el deporte y que los acerca a ser el futuro de la élite deportiva como cantera de sus primeros equipos. La ilusión que transmiten los niños, con eso yo creo que nos damos por satisfechos. Esto es un compromiso que trasladamos cada año con la sociedad almeriense y yo creo que esto nos tiene que visualizar como una entidad bancaria distinta al resto. Y la alcalde ha estado acompañado por Jesús Vargas, director territorial de Cajamar, y María López, directora de la zona de Cajamar, así como el concejal de deportes del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura. El deporte basalmeriense cuenta este año con 57 escuelas deportivas municipales inscritas en el Patronato Municipal de Deportes y más de 6.000 alumnos entre sus filas. Serán mayoría en los Juegos Deportivos Municipales, que se pondrán en marcha a principios del año que viene y que el anterior curso reunieron a más de 7.000 jugadores. ¡Gracias! ¡Gracias!